¡Suscríbete al canal! Es un maquillajito que si tú andas a las carreras, créme que te vas a sacar de un apuro y te vas a ver súper glamu-rosa. La hermosa Rocio Alvarado, que es un maquillajito súper rápido y fácil que vas a quedar súper glamu-rosa en menos de 20 minutitos. Así que si no te da mucho tiempo para arreglarte en la próxima posadita que tengas o el próximo evento familiar, pues ve este maquillaje y saldrás del apuro. Que no te vayas y quédate a ver el videíto. ¡Hola, hola de nuevo mis glamurosas hermosas! Bienvenidas a otro videíto más aquí a nuestro canal, Michael and It's Lamour. El día de hoy mis glamurosas hermosas vamos a hacer un maquillajito súper rápido, pero no deja de ser glamuroso. Para navidad, chicas, para que se les agarren las carreras, pues no se preocupen y salgan de todos modos bien glamurosas y bien bellas. Voy a comenzar, como ustedes ven, yo ya hice mi ceja, ya traigo también mi rostro con mi pues lavado, hidratado y todo eso. Como les he comentado en otros videos, que siempre que quieras hacer que tu maquillaje luzca mejor, resalte más, pues debes de darle un cuidado antes o pro a tu maquillaje, como lo que es pues una esfoliación, hidratar, una mascarilla, darle como una consentidita a tu rostro, a tu piel, pues para que tu maquillaje quede súper súper bonito. Y voy a comenzar poniendo un corrector en todo mi párpado para unificar el tono de mi párpado, ¿ok? Ahorita, chicas, siéndoles bien sincera, ya tiene algo de ojerita, ya tengo algo de ojerita ya con mis tres meses de desvelación. Sin más abogada, sin más abogada, con mi bebé, pues sí ya. Ya, a pesar de que me cuido, de que me pongo mi cremitito para mis ojeras, pues de todas maneras, pues sí. Sí se notan ya un poquitito. No tanto como si no me cuidara, como si no me pusiera una cremita y eso, pues se notaría más así todavía como ujera de mapache, como ojos de mapache, se me verían ya. Y voy a darle una selladita con un poquito de polvo transmúcido a mi párpado. Listo. Listo. Y voy a comenzar con... Me llegaron estas brochitas, vean. Estas dos en mi cajita de Boxing Chart de noviembre que no les mostré, chicas. Y esta me llevó en la bolsita de Itzy, también de noviembre. Ya no se las mostré porque... Porque este, pues ya había pasado bastante tiempo, no alcancé. Me llegó casi a finales de noviembre. Y ya ustedes saben, con lo del dance giving y eso, anduve ya toda estresada y ya no alcancé a grabar antes. Así que pues ya, eso no se las mostré. Pero sí, dejé todos los productitos para dejarlos para las cajitas de regalos de los sueltos de cada mes. Recuerden que cada mes voy a estar sorteando una cajita de productos de maquillaje, cuidado de la piel y todas esas cositas que me llegan a mí. Hoy voy a estar sacando una cajita cada mes para regalárselas a ustedes. Que no se olviden de irme a seguir a mi Instagram que es MakeupAndis-Glamour. Y pues ahí podrán encontrar las bases para todos los sorteitos que vamos a estar haciendo cada mes. También en la página de maquillaje que es MakeupAndisGlamour en Facebook. También puedes encontrar todo acerca de los sorteitos que vamos a estar haciendo cada mes. Para que no queden fuera. Y pues participen, chicas. Voy a colocar, chicas. Ustedes saben que yo siempre he sido aliada todo este año. De la paleta de Alicia de Beauty Creations. Y pues no la puedo dejar de utilizar para estas fechas. Voy a estar utilizando este blanquito que es como un acaradito pero con brillito. Algo de brillito. Y este lo voy a estar colocando en todo mi párpado. De aquí de arribita. A toquecito suavemente. Vean que hermoso color. Este lo voy a usar una vez para darle luz a un maquillaje en la parte de la cuesta del ojo. Pero nunca lo había puesto todo en el párpado. Pero vean que bonito se ve. No sé si se alcanza a apreciar bien por la luz. Ay, es que a veces, chicas. Que le fallo a la luz del aro. Y como que a veces nos deja apreciar bien los colores. Primero lo coloqué hace toquecitos y yo ahorita lo quiero difuminar en toda esta área de mi párpado fijo. Párpado fijo. A veces por querer hablar rápido. Digo palabras muchas. Y si oyen balbuceos es porque el bizcochito ya está. Y su sillóncito. Ya tenía varias semanas, chicas, sin grabar para este canal. Porque ando queriendo hacer blog más. Voy a grabar lo más que pueda en diciembre. Ya tengo ahorita tres días que no rego blog más. Porque, como les digo, he andado a tarea dentro de las cosas de Navidad, Año Nuevo. Reparando todo. Más aparte. Lo del Thanksgiving, que descansamos y eso. Y puedes dejar de hacer varias cosas que tenía que hacer para aquí, para la casa. Y eso, entonces, estoy bien. No grabé. Les iba a grabar ayer. Pero, el enano no quise ir con nosotros. Así que me tocó dejarle mi teléfono por cualquier cosa. Y pues no pude grabar un blocito de la salida que hicimos ayer. Veamos. Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Recuerden que siempre primero quitamos el exceso y a toquecitos para colocar. Y después en forma de parabrisas para difuminar y el color quede parejo y tenue en todo el párpado. Esa es la técnica para hacer que nuestras sombras queden bonitas, chicas. Vean. Sabe bien padre este color. Y solo estaba, chicas. Toda la semana yo hice a mi cuñado y me voy a meter un ratito a grabar mi día de maquillaje. Nos elevábamos a ella haciendo cosas o platicando. Y no hacía nada, chicas. Pero no, chicas. Ya tengo que ponerme bien las pilas porque no quiero que se me vayan a aburrir y se me vayan a ir. Con tantos trabajos que logré que se quedaran aquí, ¿verdad? Y como para abandonarlos, no. Listo. Bien, este color me encanta porque no es blanco así, blanco y guiso. Sino que tiene como color tornasolito. Así como brillitos tornasoles. Que ve súper bonito. Y ahora no voy a tomar. Oh oh, creo que ya me están hablando. No, no, no. No es inquieto. No es inquieto. Ese muchacho. Ese muchacho hongo. Bien. Tengo que me quede parejo de color en los dos lados. ¡Gracias! Bien, ahora voy a estar utilizando esta brochita y voy a colocar este color azul turquesa en todo mi párpado móvil y parte del párpado fijo. Igual, a toquecitos. Chicas, bien, no importa que se pase hacia arriba porque lo quiero aplicar en todo esta área. ¡Gracias! 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 Voy a colocar un poquitito, muy poquitito de este azul más oscuro. En esta área de aquí donde hace mi pliegue el ojo con el párpado móvil y el fijo. Voy a usar esta picudita para hacer el párpado. Ese proceso porque solo quiero darle un poquito de... ¡Gracias! 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 Y listo mi párpado de arriba. Voy a limpiar. Y ahora ya voy a delinear. Y digo que esto es algo rapidito. Nada más que veo que pues yo puedo tardar un poco más porque pues les explico. Y chismurro aquí con ustedes, pero este es un maquillaje súper rapidito. Y bien, chicas, así va el maquillaje. Vean los pasos bien sencillos que son solo pues difuminar bien el blanquito, el azulito, solo los colores. Y meterle un poquito del azul oscuro en la parte de la granulita que separa la cuenca del ojo que separa el párpado móvil del párpado fijo. Para darle un poquito de fondo a mi ojo porque mi ojo no es tan grande. Entonces necesito darle un poquito de profundidad para que pues luzca más mi maquillaje. Ahora sí, si tú tienes el ojo demasiado grande, te funcionan solo los dos colores. No ocupas dar tanta profundidad porque pues tu ojo es bastante grande, tu mirada es amplia. Entonces se luce perfecto, no necesitas el toquecito del color oscuro. Y voy a proseguir con mi base de maquillaje. Voy a usar hoy la de L'Oreal de Infalible. Este es de cobertura completa. Así que yo ya traigo, como les dije, ya traigo mi crema hidratante de la marca Bliss. Traigo este primer de 100 Skim. Que es bastante bueno, se los mega recomiendo. Me encanta el acabado que le da, Bea, a los puritos. Y pues voy a empezar con mi base. Así que pues que la cámara haga magia. Y bien chicas, ya tenemos nuestras bases y correcciones. De correcciones utilicé el Cocoa de la paleta de Too Faced de Natural Face. Voy a usar el rubor y el tono Rolls. Y voy a utilizar... Listo. Y de iluminador voy a utilizar el mismo iluminador de la paleta de contornos de Too Faced. Y voy a estar usando esta brochita de la marca Moda Pro. Que me llegó en una bolsita de Itzy. Voy a estar usando el tono Satin Sweet. Y vean la diferencia. Y el mismo tono lo voy a colocar en la punta de mi nariz. Y el tabiquito de mi nariz. Y lo voy a disminar con mi brocha. Y en mis labios. Aquí en el arco de cupido de mis labios. Listo chicas. Ya vamos a terminar casi el maquillaje. Y bien, ahora voy a finalizar ya mis ojos con... Este tono Jutza. Jutza, 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 no sé cómo lo llamen ustedes. Y voy a aplicarlo con esta brochita de puntita de lápiz. ¡Gracias! 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 Y bien, chicas. Aquí están ya nuestros ojos casi finalizados. Para darle un toquecito. Mi color es azul. Un poquito más oscuro que el del maquillaje. De la imagen de... Que estábamos tomando de... Que la imagen que estábamos... Que estamos tomando de... Ejemplo. Que es la de Rocío Alvarado. Así que yo voy a colgar este brillito. Pero como les digo, mi brillito es un poquito más azul. Que el de ella. Lo coloco un poquito y con mi dedo. Este es el final de nuestra maquillaje. Casi, chicas. Casi el final. Me falta mi labial. Voy a estar usando este color como tipo Barbie. Es... Dejen ver si trae el nombre. Es el que voy a estar usando. Este es de la marca Sephora. Es como un rosa Barbie. Y es el que voy a estar usando. Esto va a ver desde la marca Sephora. También se los mega recomiendo. Son una marca súper económica. Y pues... Súper buenos también. Así que... Y pues... Así quedó, chicas. Ahora sí a tomar nuestra... Glamurosa foto. Para... El perfil. Qué bien. Qué tal. Como les digo, un maquillajito súper fácil. Yo tardé obviamente un poquito más. Porque pues tengo que explicarles. Les muestro también las marcas de los productos que uso. Pero... Si tú lo haces, yo sé que no vas a tardar más de 15 minutos en realizarte este maquillaje. Porque no tiene ninguna complicación. Solo tienes que aplicar el tono blanco y difuminar bien. El tono azul y difuminar bien. Como te digo, si tu ojo es bastante grande. No necesitas aplicar el azulito que aplique yo aquí en la puntita de mi ojo. Para darle un poquito como de separación al ojo. De que mi ojo es un... Un poco... Chico. No es ni chiquito ni grande. Es un... Llamo tamaño regular. Y pues... Ese color, vean. Le ayudó como... Acentuar más el... Color azul y blanco. No se viera solo una pasta. Pero si tu ojo es grande. Pues con los simples dos colores que aplicas y difumines bien. Se ve perfecto. Y el color rosa, vea también. Vean también como... Le da ese acentito... Glamuroso a este maquillaje. Me encanta. En cuanto se lo vi a Rocío Alvarado ahí en sus fotos. Es que dije, yo tengo que recrear ese maquillaje. A ver que tal me queda. Y pues... Aquí está chicas. Ya saben, si les gusta por favor comenten allá abajito que tal me quedó. Esta recreación. Mi primera recreación. De la chica Rocío Alvarado. Que en verdad vayan a ver las chicas. Pues me encantan sus maquillajes. Tiene un talento enorme en sus manos. Y pues... Y pues bien chicas. Vean. Que para recrear cualquier maquillaje no necesariamente necesitas tener exactamente el producto que tienen las chicas que tuve hace en los videos. Yo usé productos totalmente diferentes a los que hizo esta chica. Y quedó realmente hermoso. Bueno, a mí me encanta. No sé si ustedes comenten por favor si estoy equivocada. Este... Pero a mí me encantó bastante. Y... Y... Pues obvio utilicé. Vean. Yo no tengo juelas. Pero tengo estos glitters. Que encontré en Amazon. A 8 dólares. El paquetito creo que con 10 glitters de diferentes colores. Y... Me encanta. Así le da el toquecito ese especial de brillito. Pero... Voy a... De todas maneras aplicar un poquito de mi... Iluminador. Porque ustedes saben chicas. Yo sin mi... Iluminador no brille chicas. Así que en sinita de mi glitter. Así porque todos modos como que... El iluminedur... Abre más la mirada. Y vean. Lo apliqué. Al ladito de... Mi glitter. Así se ve un poquito mejor mi mirada. Y voy a finalizar. Como es. Con mi finalizador de Milani. Que también estos saben que ya tengo tiempo con él. Casi... Pasado del año ya. Y me encanta. El finalizado que da. Aparte que tu maquillaje cuando ya... Tienes horas con él. Y está un poquito craqueleado. Y rocias tu... Finalizador. Primer. Es primer. O corrector. Se puede usar de las dos formas. Cuando lo utilizas. Cuando tu maquillaje ya está craqueleado. Te vuelve a unir todo el maquillaje. Y tu maquillaje te vuelve a ver súper hermoso. Así que vamos a finalizar. Pues ya we vídeos. No quiero este discapacero. No quiero decir. Estoy hechos que las semillas. No quiero kasih. No quiero dejar... No quiero dejar nada, hazte un poco te loại. No quiero dejar. nell À, tu từ el próximo vídeo. No quiero dejar que raj Balk a en él. Y no olviden que cada mes estaremos rifando una cajita de productos de maquillaje y cuidado de la piel para que vayas a mi Instagram que es makeupandisglamour donde puedes estar viendo todas las bases del concurso de cada mes porque cada mes lo estaremos haciendo y pues puedes participar, apoyarnos y ganarte una cajita de productos de belleza, cuidado de la piel y maquillajes. Así que no olvides ver a mi Instagram o a la página de Facebook que es makeupandisglamour para que participes y no te quedes fuera, mi glamour es hermosa. Es el final de nuestro maquillaje. Ya saben, por favor, si te gustan los maquillajes, los tipsitos, los productos que te recomendamos en este canal no olvides por favor suscribirte aquí abajito donde dices suscribirse en letras rojas, darle like y compartir con la comadruquis que tú crees que le puede interesar todo el chismorre que vamos aquí cada semanita. Y pues gracias chicas, sin más que decir, mil gracias por su apoyo, por estar aquí compartiendo con nosotros cada semanita, cada nuevo maquillaje. Besos, bendiciones y las veo el próximo videíto. Gracias, hasta la próxima. Bye.